. Empecé a ver fútbol de diferentes ligas, ahí sí que seguía la liga. En esa época me gustaba... David Silva, David Villa, ahí cuando el Valencia estaba muy fuerte. Empecé a ver fútbol de diferentes ligas, ahí sí que seguía la liga. En esa época me gustaba... David Silva, David Villa, ahí cuando el Valencia estaba muy fuerte. Música